Beso a beso Por tener solo un pedacito guardado en tu corazón Porque cuando te miro, cambias de dirección ¿Será que le tienes miedo a lo que diga tu corazón? ¿Será que nunca has probado lo dulce que es el amor? No esperes, ven a mi lado, te ofrezco todo mi amor Beso a beso Llegaré hasta ti mi amor, para quererte más Beso a beso Viajaré hasta ti mi amor, pues quiero llegar Beso a beso Beso a beso Beso a beso Mi vida está temblando No es un sueño, es la realidad Mi amor llenará tu copa De vino y de champán Mi cuerpo será tu cuerpo Seremos uno para alcanzar La luna, el sol, las estrellas Y flotaremos sobre el amor Beso a beso Llegaré hasta ti mi amor Para quererte más Beso a beso Viajaré hasta ti mi amor Pues quiero llegar Beso a beso Llegaré hasta ti mi amor Para quererte más Beso a beso Viajaré, viajaré, viajaré Hasta ti mi amor Pues quiero llegar Mira, llegaré Beso a beso Ay cariño, beso a beso Llegaré Beso a beso Si yo te quiero Quédeme también Beso a beso Es la nena que me tiene loco Y me tumba el coco Beso a beso Pero contigo beso a beso estaré Beso a beso Beso a beso ¿Será que tienes miedo de lo que siente mi corazón? Beso a beso Y con mis besos Ese miedo lo quito yo Beso a beso Ay yo te busco Tú te me escondes Beso a beso Vas a acabar conmigo Beso a beso Será, 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 será Que no has probado lo dulce de la voz Beso a beso La luna, el sol y las estrellas te ofreceré Beso a beso Y flotaremos sobre el mar Oye corazón Ahí va a ser rapillete de besos Beso a beso Y beso, y beso, y beso, y beso yo te daré Beso a beso Que rico, te besaré Beso a beso A mí Llenaré tu copa El tirón de amor Beso a beso Pero ven, pero ven a mi lado Beso a beso Beso a beso Beso a beso Beso a beso Gracias.